Sí, no hemos detectado ningún paciente positivo en cuanto a otro tipo de variante. Sin embargo, debemos de estar todos tratando de protegernos, no olvidar la sana distancia, el cubrebocas, el aseo de mano frecuente, al igual que ahora que regresan los niños a la escuela, los filtros sanitarios. Es muy importante eso, puesto que esto ya no va a desaparecer, esto lo vamos a tener con nosotros. Hay una cosa mucho muy importante, nosotros hemos hecho una campaña a nivel nacional de vacunas, la mayoría, toda la gente debe estar vacunada y deben de acudir a los centros de salud a vacunarse, porque esto no debe de pasar a mayores. Tenemos la vacuna, vamos a hacer una campaña de vacunación, el día de mañana yo voy a Ciudad Victoria para recibir indicaciones. Las características ya sabemos, que es, tenemos el cuadro febril, tenemos pacientes que pueden tener cuadro de cefalea, o sea, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, es diferente a lo del COVID. Pero aquí le vuelvo a repetir, los muestreos que hemos hecho, no hemos detectado ningún paciente que tenga esa cepa. Comportado mundialmente dicen que es bastante agresiva, entonces hay que tener bastante cuidado con esto.